Marcelo Tinelli cerró finalmente su contrato con América TV para ser parte de su grilla de programación. El expresentador de El 13 regresará a la pantalla con él, bailando. Además, será uno de los directores artísticos de La Señal de Aire. En medio de todos estos cambios, el empresario está de cumpleaños y recibió un elogio por parte de su ex-Guillermina Valdés que asombró a más de uno. El expresidente de San Lorenzo compartió varias historias en su Instagram junto a sus hijos, familiares y amigos. En una de ellas reposteó un lindo saludo que le escribió Guillermina Valdés. ¡Feliz cumple, queridísimo Marce, por estos casi diez años de amor que tanto bien me hicieron y por este maravilloso hijo que compartimos! ¡Siempre deseándote todo el amor que mereces! expresó la actriz teatral. El animador estrella, sin dudarlo, le respondió a la modelo en la misma sintonía. ¡Gracias, Guille querida! Este amor va a estar siempre en cualquier forma. ¡Gracias! ¡Feliz y emocionado de compartir este hijo hermoso que gestamos! sostuvo Tinelli. Una vez más, Guillermina y Marcelo dejaron claro el excelente vínculo que mantienen, en especial por el bienestar de Lorenzo. Marcelo Tinelli dialogó en exclusiva con Ángel de Brito en su ciclo de espectáculos, LAMP, donde habló de todo. Antes de finalizar la nota, el periodista quiso saber cuál es la actual situación sentimental de la expareja de Guillermina Valdés, de quien se separó a principios del año pasado y aún no volvió a presentar a nadie. El conductor aseguró, siempre que uno está separado te pueden invocar doscientos romances. Pero a mí me encanta la vida de estar soltero, disfrutar con mis amigos, cosa que no hacía hace mucho tiempo, poder vivir con el tirri en mi casa, disfrutar a mis hijos como los estoy disfrutando, moverme de una manera diferente y no tiene que ver con mi pareja anterior, sino como era yo cuando estoy en pareja. Y, entre risas, agregó, he conocido chicas, pero no me acuerdo cómo llegaron a mi vida. La única vez que salí a bailar fue un papelón porque por culpa del tirri salió un vídeo dándole un beso a una chica que ni me acordaba. Gracias. 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 Gracias.